La finca El Huertesuelo se encuentra en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, a 5 kilómetros de Urique. Ofrece villas con aire acondicionado, piscina compartida y jardín. Las casas tienen terraza privada, con vistas a la montaña, dos dormitorios, sala de estar con chimenea, sofá y televisión y zona de cocina con lavadora, microondas y nevera. El baño cuenta con ducha. Al lado de la piscina, hay unas tumbonas en el jardín y una zona de barbacoa. El establecimiento también alberga un gimnasio. Hay aparcamiento gratuito. La preciosa localidad de El Bosque se encuentra a 8 kilómetros. El embalse de los Huronés está a 15 minutos en coche. El aeropuerto de Jerez se halla a 45 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com de Jerez O Display de Jerez Gracias.